Hola queridos y queridas colegas, soy Melina Furman y quería invitarlos al taller que se va a llamar educar mentes curiosas la formación del pensamiento científico y tecnológico que va a hacerse el 27 de mayo a las 5 de la tarde hora colombia los espero para conversar sobre cómo seguir fomentando la curiosidad del pensamiento crítico a través de actividades bien concretas que puede hacer cada uno desde la realidad de sus aulas nos vemos muy prontito